tal amigos muy buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que vean este vídeo pues sí aquí les presentamos el semin vega de 21 pulgadas se le quebró el pie pero allá hay que repararla ya lo razonamos unos cuantos tornillos para que esté fuerte y aguante las chambas porque los trabajos siguen adelante con amigos pues ya aquí como pueden ver ya este terminamos ya se pintó se elijo se trató de hacer lo mejor que se puede hacer ahí con la parte que se dañó también para que no se filtre no se salga el aire con la la presión que hace la bocina genera aire sal amigos pues sí amigos aquí como pueden ver ya empezamos a limpiar cables a enrollarlos ya que en el trabajo donde trabajamos del diario de todos los días como siempre nosotros trabajamos en la construcción de roferos sal amigos pues como no hay trabajo en la compañía pues tenemos la otra compañía del sonido chocos boys tenemos que darle porque si no no trabajamos afuera pero trabajamos adentro sal amigos pues ahí ya ordenando todos los cables como van con mx los cables eléctricos todo 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 se ordenó se limpió porque la temporada pasada si tuvimos bastante trabajito y pues no hubo mucho tiempo de hacerlo ahora que tenemos chance pues ahí estamos haciéndolo y pues sí amigos ahí como pueden ver la bocina supuestamente nosotros pensamos que no estaban sucias pero miren cómo se ven sí están sucias muy sucias al amigos pues ahí ya le dimos una limpiadita bien bien para que den el gatazo otra vez para que se vean bien en los eventos desde la cada 12 y esta es la cada 8 hola amigos la chiquita de la serie de la serie de la qsc hola amigos tenemos dos pequeñas de las 8 y 4 de las cada 12 unas de la primera versión y otras de las 12.2 creemos 2.1 12.1 algo así de la versión que sacaron apenas sale y pues ahí ya esa es de la versión nueva de la k12 ahí también tienen sus polvazo tienen sus rayoncitos pero pues es normal tienen que trabajar tienen sus detalles polvo y todo eso ven hola amigos ahí ya les dimos su limpiada ya brillan luego luego se ve esta limpieza es en general la estamos limpiando todas y todas las cosas porque si estaban medias medias feas ya polvosos la mayoría porque como usamos los chisperos a veces trabajamos también afuera en las yardas donde nos contraten pues si se hacen feas y con el tiempo pues más ahí como pueden ver este son unas jbl de la serie 635 activa doble bocina de 12 y el driver el driver si no sé qué tamaño será pero creo que es como 1.5 o 2 igual a desarmarlas completas limpiarlas por dentro por fuera darles una buena limpiadita porque si también estamos medias sucias igual estos son para los eventos pequeños de 50 60 80 o 100 100 100 personas que más o menos cubren bien para un evento sale pues aquí ya empezamos a sacar la iluminación lo que empezamos a hacer fueron estas las la iluminación arquitectónica de la marca Jmas ya para que las empecemos a limpiar ya que también han tenido su batalla si esta iluminación si la hemos ocupado mucho y también probamos una por una porque en un en un evento tuvimos un problema con dos de ellas pero no sé si era por el tiempo que estaba muy frío no sé qué le pasaría pero ya chequeamos toda la iluminación y parece que si todas trabajan bien igual se limpió por dentro o sea por encima por abajo a los lados todo se limpió bien hola amigos ahí están están con sus cases y todo también se limpiaron ahí están las bocinas todo 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 eso ya estaba limpio ahora vamos a a limpiar lo que es este la iluminación grande porque esas también están bien malas pero vamos a hacer primero las Jmas las bin cien las pequeñitas también tenemos unas pequeñas para los eventos pequeños ahí para unas cincuenta o cien personas bien que trabajan se ven bien hola amigos igual también tiene su programación y todo hola amigos y pues a darle porque estamos atrasados ahí como pueden ver ya tenemos las bin 250 watts de la marca chinita son marcas chinas pero trabajan bien son buenas tienen buen enfoque brillan bien y sobre todo que consumen muy poca luz también sale amigos 2 amperes no es mucho a comparación de las otras luminarias por ejemplo las que tenía yo antes eran 7R y esa si consumía mucha luz sal amigos pero igual hay que limpiarlas desarmarlas porque estas si están bien malas bien polvosas pero igual hay que darle ni modos así es esto ahí estamos limpiando con el con el soplete con aire quitarle primero todo el polvo y después limpiar todo de una por una porque si si estaban malas todos los reguiletes todo estaba pegado el polvo en todo todo era todo lo que era la iluminación sale amigos y pues si ahí ahí si nos llevó más tiempo sale miren que se ve están sucias sucias pero igual de modos hay que darle porque si no no acabamos casi limpiamos la mayoría del equipo si este video nos llevó alrededor de unos 4 o 5 días trabajando haciendo la limpieza general de todo monitores medios bajos bajos iluminación de cualquier tipo de iluminación y la periferia igual la cabina principal los mixers procesadores todo todo se limpió porque si estaba estaba muy malo pero igual en este video solamente se pueden ver que son 12 11 10 minutos no sé pero para hacer un video si se lleva bastante tiempo pero igual para hacer un poquito de contenido para ustedes para que vean que andamos haciendo ya saben como dice el dicho tienen tienda hay que atenderla porque si no se acaba y luego ya no va a dar los frutos que tiene que dar sal amigos y gracias por mirar los videos ya saben aquí estamos en contacto cualquier cosa que quieran saber ahí estamos a la orden sus amigos Alex y Chente de sonido chocos boys sal amigos gracias nos vemos hasta la próxima y de regreso Roger Galindo en Guerrero sigo cruzando ríos amando selvas amando el sol cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón en la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul cuando mire al cielo en la forma cruel de una nube gris aparezca azul y una tarde suba una alta loma mire al pasado sabrás que no te he olvidado yo te llevo dentro hasta la raíz hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí aunque yo me ocurra